Hola, hola, hola. Nadie puede adivinar un corazón dolorido que a dónde puede llegar. Cuando te echo de menos, cuando te echo de menos las lágrimas de mis ojos, en el dunque yo las quedé. Van a poner en mi calle, hay una juanda luminosa, en el cario de Alacanata, que se alumbran con mariposa. Ay, con el caray, que caray, caray, pero tenés fiesta que van a matar y las hombres las vamos a sentir. Ay, pero qué gracia tenés en el país. Dicen que van a poner puente por la bahía, que cerca voy a tener. La persona de la mía, si me quisiera sería el más dichos gozosos del mundo. En cambio yo te daría mi cariño más profundo. Van a poner en Puerto Rico, allá en el barrio del balón. Van a poner en Puerto Rico, allá en el barrio del balón. Y encima María Bastón. Ay, con el caray, que caray, caray, pero tenés fiesta que van a matar y las hombres las vamos a sentir. Ay, pero qué gracia tenés en el país.